Las diferencias entre Costa Rica y Honduras por la solicitud de visa siguen escalando y el gobierno TICO confirmó que todos los hondureños sin excepción alguna, incluidos los transportistas de carga, deberán tener visa para ingresar a su territorio nacional. No es ninguna sorpresa, pero sí lo lamentamos como país que sigan habiendo agresiones contra la población hondureña. Anteriormente, Costa Rica permitía que los hondureños que ya tenían en su pasaporte la visa estadounidense podían ingresar a esa nación sin necesidad de solicitar el documento costarricense. Sin embargo, se eliminaron todas las excepciones. Costa Rica sigue avanzando en una estrategia que ellos definieron, que lo que hace es complicar, volver más difíciles las relaciones bilaterales entre Honduras y Costa Rica. Cabe mencionar que esta eliminación de excepciones también afecta al personal diplomático y a las tripulaciones aéreas y marítimas, quienes ahora deberán gestionar una visa consular para ingresar a Costa Rica, lo que afecta el comercio regional. Sin embargo, autoridades de Cancillería Hondureña confirmaron que se sostiene un diálogo abierto para buscar una solución a este requisito consular aplicado por ambas naciones. Para 11 Noticias, Carolina Martínez.